Música Visitamos la localidad de Yacanto, Córdoba para participar de una jornada sobre lepidópteros resistentes a maíces BT organizada por la Asociación de Semilleros Argentinos. Música Bueno, esta actividad, el objetivo principal es eso concientizar y concientizar a todos, las autoridades por un lado porque son los que tienen después la autoridad de establecer los marcos regulatorios concientizar al usuario, que en definitiva es el beneficiario de todas las tecnologías concientizar a las empresas también de la problemática o de los cuestionamientos que vienen del otro lado y en definitiva que todos tomemos conciencia de lo que es el uso de las tecnologías de los beneficios, pero también el riesgo de un no uso responsable o llevarlas al límite pensando, bueno, que son para siempre. Así que eso es lo que hoy estamos tratando de concientizar a todos los que estamos participando en esta jornada. ¿Sabes, Alfredo, que estamos pensando y a veces se nos ocurre, no, que los argentinos para ahí somos hijos del rigor? Sí, yo creo que no son los argentinos nada más, yo a veces veo cuando viene un europeo o el argentino y se relaja enseguida y ya le gusta cruzar con el semáforo en rojo o tomarse una cerveza de más. Claramente cuando hay algo, y no hablo de una sanción, hay una norma que es lo suficientemente estricta, uno, digamos, se cuida más. Entonces, acá primero tenemos que ir por la concientización, la norma tiene que ser lo que da el marco regulatorio, pero si no estamos convencidos podemos tener normas muy duras que no van a servir, por eso es importante que lleguemos a tener las conclusiones. Es muy importante que los semilleros también, cuando vendan, no solamente se trate de un despacho de una bolsa, sino que venga con mucho más allá, que creo que traiga ataviada esa compra, esa venta, con un compromiso. Acá creo que lo que estamos es ante el desafío de ver la segunda versión de todo esto. Los primeros años de las tecnologías fueron muy beneficiosos y de fácil manejo. La naturaleza siempre nos da tiempo, pero al final nos gana, y voy a poner el ejemplo de lo que sucede con las cucarachas. La cucaracha es algo que hace miles de años que está, se han invertido muchos dólares en conocimiento, se ha utilizado muchísimo insecticidio y la cucaracha sigue estando. Entonces, lo que hoy estamos viendo es cómo es la segunda versión y el rol de las empresas claramente tiene que haber una responsabilidad también comercial, ir haciendo, primero, también recuperar lo que es el rol del asesor a campo. Algo que con, insisto, la aparición de las tecnologías parecía que no hacía falta más el médico de cabecera. Entonces, no, el médico de cabecera, que es el asesor a campo, tiene que volver, tiene que ver la interacción de lo que nosotros hablamos, genotipo o tecnología y el ambiente. Así que, bueno, aquí estamos, muy contentos. Esto es música para nuestros oídos porque defendemos a ultranza el rol del buen agrónomo, del asesor de campo. Es clave, por eso digo, y acá hay que hacer autocrítica y una buena autocrítica para, insisto, mirar para adelante. El rol también de ustedes los comunicadores es muy importante porque hay mucha publicidad y a veces falta ir con los temas técnicos a fondo. Entonces, eso también hay que revisarlo. Así que yo, esto creo que va a ser la primera actividad de un año de mucho trabajo, nosotros hemos firmado un convenio con el INTA, institucionalmente esto nos da, digamos, mucho entusiasmo porque el INTA es un instituto de referencia a nivel nacional. Las autoridades, antes de tomar cualquier decisión, lo van a consultar con el INTA. Así que estamos muy, muy esperanzados de lo que va a ser este año de trabajo. ¿También nos acompañan aquí las autoridades de INASE? Por supuesto, INASE, SENASA, bueno, están las técnicas, ACREA, APRECID, los productores, claramente es una reunión de alta representatividad institucional. Eso también es muy importante porque cualquiera que hable acá, además de su conocimiento personal, está representando una institución. Entonces, esta mesa, esta reunión, tiene un peso institucional muy importante. Así que las conclusiones y lo que después lleve cada uno a su mesa chica de la institución, también va a ser relevante. Esa responsabilidad le dio a ustedes, ¿no? Porque representar, unir, aglutinar pensamientos, conceptos entre los semilleros no debe ser una tarea tan fácil. A mí me gusta. Además de la técnica, me gusta mucho la sociología y la política. Creo que la Argentina está en ese desafío. Todos los temas tenemos que sentarnos, el diálogo, discutir y mirar hacia adelante, dejar las culpas del pasado, de ver quién es el responsable. Nosotros tenemos un rol en el mundo que es ser abastecedores de materias primas o de alimentos por un supermercado. Bueno, el supermercado es un gran desafío, pero si no nos sentamos, si no nos fijamos metas comunes, e insisto, con una mirada de bien común, difícilmente lleguemos a buen puerto. Pasiro, muchas gracias por invitarnos a estar este día y felicitaciones por la jornada. Gracias por acompañarnos. Alfredo S. Mondino los invita a sus remates de Hacienda Gorda e Invernada y Cría. Primer viernes del mes en Villa Huidobro, Córdoba. Segundo viernes del mes en Buena Esperanza, San Luis. Y a su remate especial en Olavarría, Buenos Aires. Alfredo S. Mondino del Campillo, Córdoba. www.alfredosmondino.com Néstor Hugo Fuentes los invita a sus próximos remates de Haciendas Generales. Consulte por condiciones de venta. Teléfono 02952 43 25 88. Néstor Hugo Fuentes, General Hacha, La Pampa.